Hoy vamos a probar el Babel Witch Saga 2. ¿Quién es la empresa que ha creado juegos tan famosos como Pet Request o el Candy Crush Saga? Han encontrado un filón con juegos antiguos y esto es una reedición de su primer juego Babel Witch que se basa en un juego antiguo llamado Babel, parecido al filón que encontraron con el Candy Crush que era una copia mejorada del Jewels. Esto nos permite poder ir rompiendo las bolas como en el anterior Babel para ayudar a las brujas a salvar un mundo de fantasía.